hola qué tal amigos cómo están como siempre acá les habla walter teo para presentarles una nueva nota en mi canal walter teo presenta primero como siempre quiero bueno agradecer a todos los artistas que están aceptando participar en la sección la historia de la música tropical y contada por sus protagonistas tenemos muchas entrevistas que se vienen se viene emiliano de club se viene miguel aragón guitarrista y fundador de los leales se viene maximiliano así que no se lo pierdan porque todas esas notas muy pronto acá en mi canal walter teo presenta en esta ocasión también le vamos a dar lugar a los nuevos valores a los nuevos artistas que se están proyectando en el camino de la música en este caso bueno les quiero presentar como lo había anticipado en la nota anterior había anunciado una nota que se venía con una nueva voz femenina que se las trae así se lo digo y se viene con todo estoy hablando nada más y nada menos que de melina coria más conocida como tokio cumbia si tokio cumbia como lo anuncié en el vídeo anterior en esta ocasión la nota la nota la base de su propio padre josé damián coria josé les cuento es la voz esa que escuchan acá en mi canal que siempre dice más o menos así exclusivo cual parte de josé coria además de ser locutor josé es el cantante de una banda de música norteña que se llama el jaque norteño la voz del jaque norteño y es el papá de tokio así que señoras señores chicos chicas jóvenes los que estén ahí viendo este vídeo los invito a que se sigan suscribiendo a mi canal para ver todos los vídeos y las próximas notas que tenemos programadas sin más palabras los dejo con esta nueva artista que se viene con todo no se la pueden perder una simpatía impresionante bonita belleza un talento increíble la voz de melina tokio cumbia acá en mi canal contando su historia no te lo pierdas míralo hasta el final y será tokio cumbia marito un minuto de silencio es lo que estoy pidiendo un minuto de tu tiempo no estaría de más para que hoy te entiendes que mi alma ya me está muriendo te equivocas en la solución no te lo ¡Suscríbete al canal! Que tiene sus nuevos videos que está presentando ¿Cómo estás Tokio? Todo bien Me voy a poner en papel de presentador, en papel de entrevistador Porque bueno, tenemos que hacer una linda nota para mi amigo Walter Contanos, ¿de dónde sos? Bueno, soy nacida en González Catán Me crié en La Plata, hace muy poquitito volví Pero bueno, ahora estoy viviendo en González Catán Y ya doy Muy bien ¿Y por qué te viniste a vivir nuevamente a González Catán? Me imaginaba vivir en diciembre por el tema de la música Este nuevo proyecto que estaban armando y bueno, ya me quedé Muy bien ¿Cómo recordás tu infancia? Bastante, fue bastante linda mi infancia Yo tengo muy mala memoria, tengo muy pocos recuerdos Pero los recuerdos que tengo, bastante lindos Siempre viniendo, yendo y viniendo Después es difícil, pero estoy bien Está bien ¿Cómo nace tu pasión por la música? Acá en casa siempre se escucha música Bueno, papá y mamá se conocieron por la música Así que es algo que está presente en mi vida desde mucho, mucho, mucho tiempo Muy bien Cuando eras chiquita, cuando eras una niña Que hay algunos videos que no sé si se los vamos a pasar en exclusiva O al torpeo Salía bueno ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Cuál era tu sueño? ¿Qué era lo que vos pensabas que iba a suceder hoy casi con 20 años? Esto que te está pasando con la música Cuando eras chica, ¿qué pensabas? A mí me gustaba actuar, me gustaba bailar Me gustaba todo lo que tenga que ver con el arte Y por suerte hoy en día se dieron las cosas Y estoy haciendo lo que siempre quiso hacer de chica ¿Cómo llegaste a este proyecto Tokio Cumbia? Es la historia que cuento siempre Nada, yo cuando vivía en La Plata fue en octubre Que pasó todo eso y me ofrecieron el proyecto Había ido a un bar un domingo con una amiga Estábamos tomando cerveza Y nada, había unos chicos de una banda que estaban haciendo carajo Que yo no me iba a subir, no me animaba Si bien siempre canté en festivales así del barrio Que siempre le llegaba papá Y que él a veces conducía también los festivales así de acá del barrio Y corzos, ¿viste? Todas esas cosas Y nunca me animé Mi amiga me dijo, dale, anda Y yo le dije que no Y bueno, empezó ahorita en mi nombre, ¿viste? Toda loca así Y los chicos de la banda me dijeron Que suba Melina, le regalamos una cerveza Y yo, que hay bueno Es más, si está el video, está el baillo cantando Sí, y se escucha ¡Echa es mi amiga! Se escucha, se escucha de fondo ¡Melly! Sí, 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 lo vi que lo sumiste hace poco tiempo en tus redes donde le contabas a la gente que así fue tu comienzo Y bueno, ¿qué sucedió después? Bueno, papá lo subió a Facebook Papi lo subió a Facebook Lo vio la persona que estaba armando este proyecto Y bueno, nada Nos citamos Lo hablamos Me gustó Y acá estoy This is the rhythm of my life And another day Volvemos You know how our music is Baby This is the rhythm of my life Esta noche es un fuego, estamos batando dinero Pues que vamos al extremo, baby This is the random of the night Toda la noche rompemos, al otro día volvemos Tu sabes como lo hacemos, baby This is the random of the night Esta noche es un fuego, estamos batando dinero Pues que vamos al extremo, al otro día volvemos Tu sabes como lo hacemos, baby Y poricas de mamá Ya no tiene excusa Aqui salio con tu amiga Dije que va a matar la fusa Que porque un hombre le pagó mal Esta dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sera quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por amor ya no llorar Oh, no, no Muy bien, digamos, ese fue tu primer proyecto en el mes de octubre Que después se terminó ese proyecto, digamos, con el productor musical Y emprendiste un nuevo camino donde cambiaste un poquitito el estilo de la música, ¿no? Sí, esta cuarentena nos dio el tiempo para pensar lo que queríamos hacer Hacer algo más diferente, algo no tan con computadoras, sino algo más real Bien, ¿compones? Sí, compongo desde muy chica, siempre me gustó escribir He tenido muchos cuadernos que hoy, como me mudaba mucho Hay cosas que se me perdieron y que quedaron ahí Pero nada, empecé un nuevo cuaderno y siempre que me viene algo, voy y lo escribo ¿Quién elige los temas? Bueno, somos tres, somos un grupo chiquitito de trabajo De entre nosotros, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp y todo eso Y ahí nos vamos mandando los temas Pero es difícil también elegir los temas Porque tenés que encontrarle también el sentimiento Tratar de hacer un buen cover, de eso se trata Lo elegimos nosotros tres ¿Quiénes son ustedes tres? Está bien que me estés contando a mí, que yo sé quiénes son Pero contales a la gente Bueno, papá, que está ahí atrás Leandro, mi productor Tokio, contanos quiénes son tus referentes Ya sea en la música tropical Primero vamos a empezar con otros estilos ¿Quiénes son tus referentes en otro estilo musical? Al que estás haciendo vos Me gusta mucho una artista que me acompañó toda mi vida Selena Quintanilla Que la conozco desde chica Fue lo primero que aprendí a cantar Creo que esa es la razón por la que canto Los primeros temas fueron de ella Tengo recuerdos, tengo recuerdos de Creo que si buscás bien, pa Están todavía esos videos que estaban en la tele ¿Viste las teles de antes? Porque antes venían CDs con Carabó Que no estaban en YouTube y todas esas cosas Y con eso empecé No sabía leer, me acuerdo Y yo cantaba los temas de Selena En ese momento Y no, Selena es una artista Que es una gran referente para mí Muy bien ¿Y en la música tropical argentina Tenés algún referente? Me gusta mucho Ángela Leyva Tengo muchos lindos recuerdos Pasa que esa época De cuando iba y venía La Plata Que en el auto lo único que escuchaba Papa Era Ángela En ese momento Entonces Me gusta mucho Ángela Leyva Muy bien Me dijeron Bueno, aparte que estás contando De que sos muy fanática de Selena Quintanilla Vas a estar haciéndote un tatuaje Cosa que a tu padre no le gusta Pero bueno ¿Dónde te vas a hacer el tatuaje? Ya lo voy a hacer acá Porque me lo quería hacer acá Pero no me entra Me voy a hacer un retrato de ella Y nada Va a ser un tatuaje con mucho significado ¿Cuál es tu expectativa con tu carrera? ¿Qué es lo que pensás que te depara esta carrera musical? A mí lo que espero es viajar Viajar y superar cada viaje Ir conociendo nuevos lugares, gente Y todas esas cosas Eso es lo que más me llama la atención Y más me interesa De todas las canciones que grabaste Y sé que hay más ¿Cuál es la canción que más te gusta? Me gusta mucho Vas a quedarte Vas a quedarte Es uno de los temas que me gusta mucho Y además de que está muy bien hecho No es porque sea mío Pero bueno, no es mío Pero porque nosotros ¿En tu versión? Claro Me gusta mucho este tema Bueno, ¿le podés regalar un poquito de la canción a la gente? Dale, mirá Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que a manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente Que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi casa Quise obligarme a olvidar de tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por poder enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude repasarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Muy buena Muy buena Se le cae la baba al conductor Se le cae Bueno, no lo puedo evitar Yo sé que fue por mí que acabó esta historia Y que a manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quise esconder Mirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Mira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta la segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Así que muy buena canción Y bueno Meli, contanos ¿Qué opinás sobre las mujeres en esta carrera de lo que es la música tropical? ¿Cuál es tu opinión sobre las chicas que están trabajando en la movida? Que son pocas, ¿no? Porque recordemos que este no es un ambiente muy Muy, ¿cómo te puedo decir? Que haya muchas mujeres Predominan los hombres ¿Qué opinión tenés formada sobre eso? Bueno, es muy complejo Es muy complejo y es muy difícil Hoy en día hacer música Haciendo mujer Creo que lo fue siempre Pero creo que antes era más Pero todavía sigue habiendo ese tipo de Ah, porque sos mujer Me pasas tu número y paso tu tema O ah, esto y lo otro Como que no toman en serio El arte de uno Solamente por ser mujer Y por ser estéticamente agradable O quizás no, también Porque es un tema bastante complejo Mucha gente se confunde Que uno por querer hacer música Va a hacer ciertas cosas Que no quiere hacer Solamente por un favor O algo de eso Y nada, es difícil Es muy difícil Y yo creo que cada chica A pesar de una Saber cuidarse a una misma Debe tener gente Que conozca el ambiente Y la acompañe Y le brinde apoyo Y le esté encima Porque gente así Hay en todos lados Y a veces Puede pasar de que Todavía no me pasó Por suerte De que vos admires a un artista Y que ese artista se acerque Con otras intenciones Y vos pensés que Que lo hace por buena onda Pero no es así Y uno por la admiración quizás O por las ganas de llegar al estrellato Hace cosas que no tiene ganas de hacer Y es muy difícil Hay que tener siempre Alguien al lado Que te brinde esa contención Y suena Tokio Cumbia Como sabemos La página El canal De Walter Tebo Presenta Es un canal Donde Figuran Los artistas De los noventas Y los artistas Actuales También De los noventa ¿Qué artista Te gusta? Mujer Obviamente De acá De la movida tropical Gilda Gilda Es alguien a que Admiro mucho Y admiro desde muy chica Y también me la voy a tatuar Papi Perdón Pero me voy a contar A Gilda también Decirle por qué decís Perdón Porque a él no le gustan Los tatuajes No le gustan los tatuajes No le gusta nada Entonces No sé Es algo que yo quiero Llegar en mi piel Y lo voy a hacer igual Y aparte también Hay otra cosa ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Y de quién es fanático Tu papá? Bueno mirá Mi papá es el primer Hombre Hombre Que yo conozco Que es fanático Alía Cruz No me la voy a tatuar Perdón papi No la siento En el corazón Alía Pero bueno Nada Mi papá es muy fanático Alía Cruz Desde siempre Es más La otra vez Estaba en la casa De mi tía Viendo fotos viejas Y bueno Papá tenía Su pieza Y Y hay una foto De mi mamá Embarazada De mi Con la panza Así Y atrás Todo un póster De Elía Que no sé Si la verdad Que perdón papi Pero no No me agrada Igual la amo Elía Te quiero mucho Pero No es una referente Para mí Y de la movida Tropical Hombre Grupo Solista Me gusta mucho Antonio Ríos Antonio Ríos Es como que Allá arriba Es más Quise ir a verlo Y creo que yo tenía un show Ese día No sé qué pasó Que no pude ir Y nada Me sentí muy mal Bueno No va a faltar oportunidad De que lo conozca El maestro Antonio Ríos Que aparte de eso Es como Como ya te dije Una gran persona El día que lo fui Al Teatro de Morón Él se sacó foto Con todos Hasta que no se fue El último No se fue Esas son las cosas Que también hablamos Con Melina Sobre los artistas Que muchas veces Están en donde Están por la gente Y a la hora De retribuirle Ese fanatismo Lo hacen Con ignorarlos Pero no Ojalá que vos no seas así Porque si no Voy a estar ahí yo Con mi Mi varilla Para encaminarte No Pero yo no soy así No Papi Bueno Contale a la gente Cómo es tu Tu manera de ser En el sentido De que por ahí Capaz que confunden El hecho de Contale que Bueno Sí Siempre tengo problemas La gente se confunde Dice Uy Está tirando onda Pero no Yo soy así Sea hombre o mujer Me gusta mucho Hablar con las personas mayores No sé Tengo como Como un imán Para personas mayores Todas las abuelas Me aman Se me acercan Me hablan Una vez Me acuerdo Que fuimos a Capital Con papá Y estábamos en un colectivo Y vi una señora mayor Y me habla Y me habla Y encima yo creo que hay que escuchar A los adultos mayores Porque tienen muchas ganas de hablar Se ve que Debe ser difícil también Querer hablar un montón de cosas Y no tener a nadie Porque ves que como son los hijos Mal hay esos hijos No tiene que ser así Bueno También sé Otra de tus pasiones Los animales Los animales Sí Me gustan mucho los animales Bueno No como carne tampoco Papá antes no me apoyaba Pero ahora se acostumbró Ahora me hace tuco aparte Me hace empanadas Aparte Empanadas vegetarianas Y todo eso Amo los animales Tengo perros Tengo una perra Que nada Vienen los perros a mi casa No sé por qué Bueno Sí sé por qué ¡Ja, ja, ja, ja! Que ande en la cueva No disculpe señor oficial Hoy vamos a rumbear Esto está duro Esto no está ahí Sin que a la discoteca Hay un apocalipsis Seguro y que tú tienes Baby es un arma Toda de nada Redene que yo prendió la alarma Pa' que va Tengo este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje Pa' que va Tengo este veneno que te traje Tengo pa' llenarte ese garaje A tu cuerpo le hago un homenaje Toda la mano pa' arriba Puévelo Con todo flow en el aire Puévelo Aquí todo el mundo vacila Puévelo No vamos pa' ya Rompemos la fiesta Puévelo Somos la candela Puévelo Disculpe señor oficial Hoy vamos a rumbear Hoy vamos a rumbear Voz en off que dice Exclusivo Walter Teppo Melina Si no llegase a funcionar Esto de la música ¿Qué te gustaría hacer Cuando Ponele que te pones a estudiar ¿Qué te gustaría hacer? Siempre me gustó Bueno Papá Dentro de muy poco Vas a tener la oportunidad De participar en un programa online Como conductora ¿Puede ser? Si Si me llevo esa propuesta Y bueno Nada Me encantaría Me encantaría Estoy muy ansiosa Por eso Buenísimo A mi hay una canción Que me voló El moño Que cuando Cuando estuvimos Decidiendo Sobre Sobre tu futuro Musical En el cual Con Leandro Estuvimos pensando En buscarle la vuelta De tuerca Y hacer un poquito Más de cumbia Cuando se definió El estilo Yo le dije A Melina Tenés que hacer Este tema Porque Es muy Muy lindo Y bueno El tema rival Que a mi me volaba El moño Como ya dije De Carla Carla De acá De la Argentina Que bueno Lamentablemente No está entre nosotros Y el tema rival Más o menos Parecido al estilo Que ella hacía Y bueno Quiero que nos cantes Un poquito de rival Para que la gente Vaya a verlo En tu canal de YouTube Dale Han pasado tantos años Y yo resistiendo Hasta que borré El sabor De la felicidad Me fuiste convirtiendo En tu enemiga Siendo tú el culpable Y me perdí en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad Pasándola así Fuiste el amor De mi vida Hablándote claro No te voy a mentir Y me da lo mismo Lo que pueda sentir Ah Esto es una tormenta Y continuar Es como ir hundiéndose En el mar Sería un poco absurdo Un final fatal Porque seguirme haciendo daño Ah Vivir hacia tu lado No es normal Yo busco paz y tú eres de empezar Prefiero darme por vencida Y terminar No quiero ser más tu rival Exclusivo Walter Tebo Bueno Meli Vamos llegando al final Y quisiera Que aproveches este Este lugar Este canal De Walter Y Dar gracias ¿A quién le darías gracias? Bueno nada Le quiero agradecer Primero a Walter Por Por darme la oportunidad De De hablar un poquito De mí Está bueno Hablar de uno Y también de la música Pero también está bueno Que la gente Conozca La otra cara Del artista Que es una persona Común Corriente Con sueños Con Pajezas Con cosas que todos tenemos Nada Le quiero agradecer a mi papá Por darme una mano Y apoyarme Porque Hay hijos que no tienen el apoyo De sus padres Y debe ser bastante difícil Es difícil tenerlo Y también es difícil no tenerlo Entonces debe ser Mucho más difícil no tenerlo Le quiero agradecer a Lea De Lea Producciones Por confiar en mí en todo momento Y Y nada Darme la oportunidad A pesar de De que yo no sabía Cómo manejarme Estoy aprendiendo recién ahora Recién ahora Me estoy tomando las cosas Con Con más Profesionalismo No sé si decirlo O más en serio Y bueno Nada Gracias Lea Por confiar en mí Y no abandonarme Y nada A toda la gente Que tiene ganas De trabajar conmigo Y Y nada A toda la gente Que me tira buenas Buenas vibras A la gente Que comparte mis temas A las que escuchan A los que no lo escuchan También A los que le dan like A los que no Nada Muchas gracias a todos Y a la gente Que está cargada De la discusión También Y vamos llegando al final En esta nota exclusiva Con Tokio Cumbia Que la puedes buscar A través de las redes sociales En Facebook La buscas como Tokio con Y En el Instagram Como Arroba Melina Tokio Y en YouTube La buscas como Tokio Con Y Con Y Sí Tiene dos canales En donde tiene Los últimos dos temas Que subió Que es Rival Y el otro tema Vas a quedarte Y dentro de muy poco Se viene Te aprovechas Un temazo Un cover Que va a dar que hablar Va a estar muy bueno Hace poquito Debutaste En Pasión de Sábado Con tu videoclip Rival ¿No? Sí Hace poquito Debutamos No pensé Es loco ¿No? Como Es muy difícil Igual Quiero decirle a la gente Que no es tan fácil Hasta yo pensaba Que era fácil Era como Bueno Te plantás A cantar ahí Cantás Sonreís Y ya está Pero no es solamente eso Hay mucho trabajo Detrás de todo Y hasta de cada videoclip Hay mucho 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 trabajo ¿Cuánto tardaron En hacer ese videoclip? Todo un día entero Me fui a las 8 de la mañana A mi casa Y volví a las 12 de la noche Dormí hasta la tarde Al otro día Muy cansada Me morí de frío Encima ese día Hacía un frío Y yo con Pues era Pero valió la pena Valió la pena Bueno Meli Vamos terminando Esta nota Y Quiero que le dejes Un mensaje Para todos La gente Que sigue el canal De Walter Luis Y bueno La cámara es tuya Bueno nada Le quiero mandar un mensaje A toda la gente Que quiera hacer algo Y tiene miedo quizás A no ser bien aceptado A que no guste O a las críticas malas Porque están las críticas buenas también Las críticas buenas Te dicen En lo que estás mal Y como que te hacen pensar O esa misma crítica Te dice lo que estás haciendo mal Para poder cambiarlo Pero hay críticas Que son innecesarias Que son malas De gente Que no tiene nada que hacer Y que solamente te dice lo malo Pero no te dice Cómo solucionarlo Sino lo malo Y nada No hay que darle bola a eso Yo recién ahora Lo estoy aprendiendo Porque antes me ponía Me ponía mal O simplemente a contestar Y me di cuenta que Esa no es la manera De lidiar con eso Siempre va a haber gente Que le va a gustar lo que haces Y gente que no Y uno se tiene que enfocar En la gente que le gusta Siempre es más Depende de lo que uno haga Pero siempre es más La gente que le gusta Que la que no La gente que no Se dedica a eso Se dedica a hablar mal Del trabajo de los demás Y a generar odio Y tirar odio Y no tienen que quedarse con eso Quédense con lo bueno Con la gente que te apoya Con la gente que comparte tus temas Con la gente que te da like La gente que te comenta Muy bien lo que estás haciendo Me encanta Sabes que escucho tu tema Y me siento rectificada Esto que lo otro Quédense con esa gente No con los malos comentarios Porque no te van a ayudar a crecer Los buenos comentarios Te ayudan a crecer Y a trabajar mucho La confianza de uno mismo Para poder Seguir haciendo material Bueno Meli Nos despedimos ¿Y qué te pareció Esta entrevista? Bastante linda Gracias a Walter Por hacer una entrevista Piola Contando cosas Que la verdad Que para mí A mí como Yo te hablo Del lado de De fanáticas De De persona que está Del otro lado No de artistas No de persona Que le gusta la música Y le gusta saber Sobre los artistas Que es una nota Bastante piola Y habla mucho De cómo es uno Entonces gracias Walter Por las preguntas Excelentes ¡TOKIO! ¡O3 ¡O2 ¿O3 ¡O3 ¿O3 ¿O3 O3 ¿O3 ¿O3 This is the rhythm of the night Oh yeah This is the rhythm of the night Oh yeah This is the rhythm of the night Oh yeah La noche de excusa Hoy salió con su mirada Y es que va a matar la excusa Es que porque un hombre le pago mal La mujer deja abusar Se ha cansado de ser buena Ahora es que ya quiero excusar Es que porque el hombre le pago mal Salto se lebe sentimental Que seguimos apoyando a llorar Oh no no Escucho Bueno gente, acá estamos nuevamente Espero que les haya gustado la nota con Tokio Cumbia ¿Vieron? Yo les dije Muy simpática, muy bonita Mucho talento Así que bueno, gracias a Melina Coria Y a su papá José Coria Por sumarse a contar la historia de Tokio Que es un nuevo valor en la música tropical Que viene perfilándose muy fuerte Así que muchísimas gracias a ellos Por haber participado en mi canal Bueno, antes de terminar Quiero agradecer a Jorge Salega Desde New Jersey, Estados Unidos Que está colaborando con mi canal Armando un par de videos Esos fondos musicales Esas promos que ustedes ven Así que bueno Jorge, que es un gran cantante también Así que bueno En cualquier momento Jorge, quiero algo tuyo acá en mi canal Así que ya sabes También le quiero dar las gracias a Dante Dante, yo sé que no querés que te nombre Pero estás participando Colaborando mucho con mi canal Así que muchísimas gracias Vos ya sabés Y bueno, también quiero agradecer a Silvina Silvina, gracias Porque bueno Se viene Miguel Aragón De los Leales Así que Silvina Quiero tener tu nota también Así que No te me escapes Bueno gente Les doy las gracias a todos Muchas gracias Sigan suscribiéndose a mi canal Porque se vienen muchas notas más Así que Sigan enganchados Muchas gracias a todos Nos vemos en la próxima nota En el próximo video Así que Hasta la próxima nota Bye Tokio, contanos Quienes son tus re... Vos te saliste Ahí lo borraron Walter en esta parte Vamos a probar Exclusivo Walter Tebo Vos te saliste